Quizá empiezo a conocerlo. Estoy impaciente. Pues vamos a ir. Póngase cómodo. ¿Me escucharás si te cuento una historia? Tenemos una ola. Lo que pasa es que te pareces. ¿A quién es usted? A la chica de mi historia. Nos miran. ¿No te importa, verdad? A mí no. Nos miran y lo pasan bien. ¿Sabe usted cuál es el momento más importante? Pues tú y usted. ¿Cuál? Aquí estoy. Sí, porque ella volverá a serlo en ti. ¿Ve usted cómo ya empiezo a conocerlo? ¿Entonces la historia que te has inventado será verdad? Todo el mundo sufre, ¿eh? ¿Quién no sufre? También yo, de vez en cuando. Dependerá de mí. No tendrá que pensar en nada más. Se abandonarán. Y sus hombres. Que lo obedecían sin rechistar. Como perro. Un día, pronto, si usted me deja, seré yo quien organice la fiesta. Tensión. Dudas. Dolor.